Señor Dan ¡No lo estáis viendo! Póngale un corazoncito a él ¡Ah! Ha sido un salvaje ¡Qué bonito! A ver, bien, gracias En vez de los troleos del Nacho Y del otro día Perla intentó hacer algo así Y no le salió Prefiero esto, tíos Prefiero esto, gracias, tíos Muy bonito Precioso Es una tontería, pero yo pienso Joder, la cantidad de tiempo, tíos Que ha tenido que estar Poniendo uno por uno las marquitas Para que se pueda leer Y esto no lo pones a la primera Esto seguro que tienes que alejarte Acercarte, ver que se lea Mover marquitas Mover letras Porque no quedó bien Alejarte Acercarte Yo pienso, tíos La cantidad de tiempo Que ha tenido que Que poner aquí Y claro Ese tiempo no lo hace Por cari... O sea, no lo hace porque nadie Le esté pagando ni nada Lo hace por cariño, tíos Por el tiempo que ha pasado aquí Y tal Esto me parece precioso Es una tontería Es un texto en el mar Pero me parece increíble Tíos Me parece muy bonito Gracias, Eldan Mirad, muchachos Atentos que se viene momento Momento discurso Eldan lleva aquí Desde que éramos 30 Siempre ha sido Meineula Entonces Lo normal Es que yo suelo hacer De venga, tíos Si hay un tren Me caliento y tal Voy a ser totalmente sincero, tíos Creo que esta es una buena oportunidad De apoyar a Eldan Y no hace falta Que hagáis un tren Ni hagáis nada Le voy a apoyar igual Yo creo que esto es un buen momento Para tener un detalle Con alguien que lleva aquí Dos años y medio Y le voy a sacar El pack de 100 Y lo voy a tirar A ver hasta dónde llega Con Eula Ahora Si queréis que Después del pack de 100 Que lo voy a hacer yo Por cariño a Eldan Y por apoyo a la comunidad Que él ha sido una persona Muy importante en la comunidad Y que lo he hecho Con más gente Que lleva mucha antigüedad Y demás Quizá queréis que Después del pack de 100 Intente sacar El AC6 Aparte del pack de 100 Si queréis Podéis hacer un tren Pero no para mí Podéis hacer un tren Para apoyar a Eldan Y si veo que el tren Está grande Pues después de meterle El pack de 100 Y de ver que sale Intentamos ir por la C6 En la cuenta de Eldan Y así él ya tiene Su Eula C6 Y se queda a gusto En la vida Así que nada muchachos Esto es algo para Eldan Pero también disfrutarlo todos Porque algún día Pues en su momento Le ayudé Le saqué una Un sino al Rodri Un arma al Pepe A Bayomega Le ayudé con su Yoimiya C6 Para que la saque C6 Y pues la tiene C6 Le activamos los hacks A Romal el otro día Y salió Mona C6 Y no iba a dar Para que saliese Esto disfrutarlo Porque hoy le toca a Eldan Y otro día le tocará A otra persona en el chat Y ya le ha tocado A más de 10 Más de 20 Y más de 25 personas Y espero esto Hacerlo el día de mañana Así que nada Eldan A ver Vamos a pagarte Venga Es un bonito momento La situación lo amerita Vale gente Se viene O intentemos Que se venga la C6 De Eula En la cuenta de Eldan Gente vamos Se viene tíos Se viene Ahí está Pity Creo que es Pity 0 Pity 0 Porque sacó la C4 De la Eula Oh Un Mika Que ya tenemos C6 En la cuenta de Eldan Y ahí lo agradezco Por esa sub Tío Vale Siguiente Tirada 20 Ahí está Ok No salió nada Un dupe de Rosaria Mira Isaac se está spameando En el chat Venganza 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 Spameen Venganza O pongan Buah Me gusta vengarme Porque está rico Cuando me vengo No mentira Que luego los caliento Y es mi culpa Ahí está Tirada 30 Un Sagri Que no sé si le viene bien Tirada 40 Ok Un Benito Eso significa suerte Tíos Vale Tirada 50 Uf No quiere salir Un destello En la oscuridad Que quizás Si no hay aquí La Favonia Y no hay Midsplitter El destello En la oscuridad Es de lo mejor Para Bennett Vale 60 La venganza De los muslos Grande Asaba Arranca Tren Gente 3 minutos Arranca Tren Vale 70 Aquí 4 Y la multi 70 A lo mejor Adelanta a Pity No adelanta a Pity Oh Rosaria Amber Fíjate Vale 71 Nada 72 Nada 73 Vale 74 Ok No Ya está 74 Ya está Vale Gente Que arranque ese tren Vale Muchachos Pues se viene la multi De la venganza A ver Digan Digan en el chat Me vengo Como el faraón 3 2 1 La eula Del dancito Ahí está Tíos Doble eula Coño Doble eula Vamos Ok 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 Uff Estoy nervioso Tíos Porque me hace ilusión Que se gane El 50 50 Uy Ok Ah No sale Uy Me asuste Doble Que salga La otra eula Otra eula Por favor El último Oh No hay otra eula Ahí está Vale Ahí está La c5 Coño Ahí está Ahí está La c5 La sacamos ¿Qué hacemos Gente? ¿Qué hacemos? Se llega La c6 Ahí está La c5 Gente Vamos por la c6 A ver Yo ya dije Que este regalo De la c5 Y el pack de 100 Para el dan Era de mi parte Si queréis Que le saque La c6 Ahora os toca A vosotros La c6 Vale Ahí le metí otro pack Gente Vale Pues vamos a intentar Sacar esa c6 En la cuenta De el dan A ver Que pasa Wow Eldan Estás por el chat ¿Cómo te sientes? ¿Pensaste que tendrías Tan pronto La c6 De eula Alguna vez? Vale Primera Y creo que Sobraron como 3 Está piti 13 O piti 14 O algo así Benito Piti 24 Joder Ojalá salga un early piti Tíos Mira un favonis Salió por ahí Ay Tira una mulch Tira una timidilla Soy gilipollas Pues creo que esto Es como 25 ¿No? Ahora 35 Gente No sale nada Dios Dios Estoy viendo Un segundo Sí, vale ¡Uy! ¡Uy! Una lisa Eso es una señal Vale 45 Gente Tira a 45 Uy Un doradito Venga Un doradito Vale Favonius Vale 55 Y seguimos con los tarjetones Ok Vale Nada Hay un Razor ¡Bueno! El Dios físico Definitivo Vale Siguiente tarjetón Gente Levanten las manos Y spamme un protogemas Que si viene el siguiente tarjetón Para la cuenta de Eldan A ver A ver A ver Estoy nervioso Porque estoy haciendo cálculos De a ver como intento Disimular Mirar como disimulo Mientras activo los hacks A ver que estoy disimulando ¡Ay! ¿Disimulo los hacks? No, mentira Estoy nervioso en el sentido de Si no se gana el 50-50 Que espero que se gane A ver como hacemos Para que Eldan pueda asegurar Esa Eula Antes de que se vaya este banner Que le quedan dos semanas Que pone ahí 15 días 6 minutos ¿Sabéis? Pero bueno Lo que importa es El Pity 65 ¡Ey! No salió Vale Esta es la 75 Si no sale legendario en esta Sale en la siguiente Se viene Se viene gente La C6 La posible C6 De Eula Ok En la siguiente Una Sacuriosa No era C6 La Sacuriosa Vale Muchachos No hay Palamulti Si Si hay Palamulti Si hay Palamulti Mis panas Si hay Palamulti Mis panas Ahí está Voy a adelantar Vamos a adelantar Timidillas hasta la multi A ver que pasa Sería 67 68 Con un sacrificio 69 Que esa os gusta Ah no 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 70 Si 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 71 Podríamos tirar la multi Ya Si 71 Vale Dos timidillas más 72 Y 73 ¡Ey! Casi Sacurosa Vale Ahí está la multi Gente La multi De Eula C6 Se puede ganar O se puede perder El 50-50 El momento El cariño La Epicidad Del chat Creo que amerita Que se gane Ese 50-50 Y que Eldan Tenga su Eula C6 Si no Ahí toca ver Cómo se hace Para intentar Que antes de que Se acabe la versión Se llegue Al otro piti Que faltaría Pero con fe Con fe Se tiene que ganar Gente O sea Tenéis que explotar El chat Como si Como si No sé tío Como si fuese El chat De De Rubius O de Ibai Ahí Volando Tan rápido Que la gente No pueda leerlo Y saludar Porque seguramente Pues vaya Para el canal secundario También Se viene Eldan De 1 al 10 ¿Cuánto nervioso estás? Y no vale decir 11 Ahí, 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 ahí 3 2 1 La Eula C6 Estoy nerviosísimo A la puta primera Vamos Salió ¿Cuánto vamos a meter? ¿Cuánto vamos a meter? En la cuenta de Eldan Ahora, tíos? ¿Cuánto daño? ¿Se llegará al millón En la cuenta de Eldan, gente? Claro, ahora Eldan Si quieres hacer más daño Con Eula Te toca sacar La C2 de Furina A la vez Llegó Y pronto Y 2.50 50 ganados Habrá doble legendario Habrá doble, gente Habrá doble Buah, estaba nervioso, eh De las pocas veces Que me pongo nervioso, tíos Pero estaba nervioso Porque no es mi cuenta Y quería que Eldan Tuviera la C6 de Eula Buah Puede que haya doble, eh A ver ese doble Doble, doble Pongan doble en el chat Doble, doble, doble A ver, doble, doble Sería bueno Doble con Eula Y 25 chapas ¿Sabes? ¡Ay, qué susto! Vale, Elisa Me he cagado vivo Doble, 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 doble Una espadita Una espada del alba Vale, no hay doble Pues ahí está Y le sobraron 300 cristales Bueno Ahí está Ahí la tenemos Ahí está Saluditos Porque lo estaréis viendo También en YouTube Porque está epicida Y estará en shorts También No sé si estáis por ahí Dumblitz Isaacs Stardust Ale Quien sea Pero por favor Hacerle llegar a los de TikTok Que de estos saquen un par de shorts O al menos uno Que ha sido epiquísimo el momento Aquí lo tenemos Eldan Con tu permiso Y con todo el cariño y amor del mundo Voy a subir Las constelaciones de Eula Y voy a entrar al abismo Voy a entrar al abismo Con tu Eula C6 Con tu permiso Y en cuanto me lo pase Me salgo y te lo dejo a ti Para que hagas lo que te dé la gana Con la Eula C6 Que locura Que locura tíos Salió C6 Y se ganaron Dos cincuenta cincuenta Tíos Que puta locura Ahí está Ahí está gente Se ganó Se ganó Se ganó Se ganó Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Qué bien Qué alegría Coño Pues primera Ahí está Esta es la de la La elemental más tres No es muy importante Y esta es la última Tres Ahí está O sea perdón Esta es la C6 De las cargas extra Hola Mi buen Eldan ¿Cómo está usted? Temblando Pero por fin tiene La Eula C6 Pienso que estoy soñando Fíjate que Que acabo de despertar Bueno no despertar Bueno ya llevo rato Que te dejé de fondo Y pues me eché una siesta ¿No? Y Y ya Así como que Cuando escuché mi nombre Dije Ay ya Creo que me toca Y luego Y luego sales con esto Y así como que Estoy soñando O que pasa Qué bonito Pero O sea Yo mínimo Si te lo debía Pero luego La C6 Fue el chat Luego la gente O sea Ahí hay un montón De personas Igual que tú Y que yo Que Que se han calentado Y que han apoyado Ahí el extensible Y todo Para sacar la C6 Y creo que Tus palabras Van dirigidas a ellos Pues sí La verdad Nada más Quería decirles Muchas gracias O sea Esto No sé No sé No sé Siente ahora sí Raro Solamente puedo decir Que pues Muchas gracias A todos A todos los que Apoyan esta Comunidad Ahora ya que Has cumplido tu sueño Como me en Eula Ahora ya que Desinstalar Genshin ¿No? Sí Ya A tocar pasto Antes de tocar pasto Antes de tocar pasto Si no Qué bonito Esos la verdad Muchas 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 Pero muchas gracias Nada Yo creo que La comunidad Está agradecida Contigo Y con todos Y cada una De las que Lo conformáis Y es verdad Que me ayudaste Con los shorts Cuando ni siquiera Tenía editores de shorts Creo que no tenía Ni editores normales No tenía ni al Uriel Ni nada Me editaba yo los vídeos De hecho Creo que sí Así fue El primero Entre comillas Porque después llegó Uriel Sí me acuerdo Me acuerdo bien De que Yo decía Ah ya llegó Uriel Ya Porque ya Mi trabajo aquí terminó ¿No? Sí No porque el Uriel Hacía vídeos normales Igual Pero ahí ya fue cuando dije Pues voy a contratar gente Para que me haga los shorts ¿Sabes? Ahí ya sí En serio Sí Me acuerdo Que ahora sí Me tocaba de a solo Y así como Ay ahora De hecho No estaba como que Muy bien definido Este Qué Qué shorts Había que hacer ¿No? Sí No porque no Era un trabajo Era como que Un día me mandabas uno Luego dos días no Luego uno sí Y yo Ay qué bien Así los shorts No tenía ni TikTok Me acuerdo Es verdad No tenía ni TikTok En ese entonces Me acuerdo que yo Agarraba clips Que decía No pues este sí Se ve Más o menos Como lo he visto Que sube ¿No? Así en YouTube Y todo eso Sí Pues este puede servir El clip puede servir Ya nada más Le meto edición Y ya Sí El humor de Leland Es buenísimo De los que estés en el Chineral Igual se sube memes De vez en cuando Sí Ahí está En el Chineral Están los memes VIP Del canal Ahí se van todos los memes O sea Bueno ya Estoy así como que Viendo el canal de memes Normal Para pasar memes A ver si cagan de aquí De la comunidad ahí Como una especie de galería De hecho le puse la galería en Chile Qué grande Y me acuerdo del día Que no conseguía Que llegase tu solicitud Porque creo que estaba llena Mi lista o algo así No llegaba Y te pisé Ah sí Tenía llenos tú Me acuerdo Y sí me piso Ahí el Fizzly me piso injustamente Totalmente Pues Leland Voy a intentar acabar Lo antes posible esto Para salir Y que la disfrutes tú Sí Que sepas que la voy a matar En plan En cuanto un enemigo Siga de uno de vida Voy a matar a Eula Y esta vez Si va a ser aposta Va a ser la consagración Del Matamains Y ya me acabo El abismo con Raiden Lo normal Lo así ya El evento canon De mi cuenta Literal Esta vez sí Este canon He intencionado Bueno ya Sin más que decir De nuevo Muchas gracias La verdad Por estas cosas Es que Sigo aquí En la comunidad Porque No solamente He sido yo Sino he sido Otras personas Increíble Sois unos grandes Eso es verdad Son increíbles No No empecé A sentirme Tan cómodo En una comunidad Por mucho tiempo La verdad O sea Ya O sea Casi los tres años Yo creo que Para el siguiente Y pues así ya está Pues hasta Donde se pueda ¿No? Sí Muy lejos Listo Pues Eldan Con permiso Voy a ver Si saco Ese millón En tu cuenta Sí Gracias Gracias Espero no haberte quitado La siesta Grande Muchas gracias Eldan Chao 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 Qué bonito Tíos El Eldan Estaba un poco Emocionado Y le costaba hablar Incluso Vale gente Se viene ese millón Tíos Se viene ese maldito Millón Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Uy ¿Qué he hecho? No sé por qué He tirado eso Hay un golpe Ahí que no me tendría Que haber tirado El bicho Pero bueno Oh 900.000 Me falló Una carga Vale Un segundo Que estoy haciendo esto Ya se murió Me falló Una carga Una o dos cargas Que no saltaron Los 312.000 De antes Eran un millón Ahora hizo 900.000 Bueno Ahora sale Ahora sale El millón Tíos Ahora sale El millón Sea como sea Sale el millón Tíos Qué locura Ahí está Vale Pues ahora A ver Si salta El millón Con la maquinaria Tíos A ver Dios Qué ganas De ver Ese maldito Millón Tíos Qué F*** Ganas De ver Ese maldito Millón Dios Tenéis ganitas De ver El millón Gente A ver Voy a tirar Una de estas Con Eula Porque me está Faltando energía Vale Ahora sí Hacemos así Hacemos así Uy Vale No Medio millón Aquí no salto Un millón Porque fallé Porque estaba en el cielo Mientras tendría que haber hecho cargas Y entonces ya no salto Un millón De hecho aquí F Porque estoy saltando Estoy perdiendo tiempo Que ya debería haber sacado Los animales Para poder matarlo Otra vez al cielo Creo que toca reiniciar Porque solo le hice Medio millón Ya que no pude sacar El máximo de cargas Voy a intentarlo igualmente Pero dudo que Nah No va a dar Voy a Voy a ver si al menos Sacamos el millón Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Uno ¡Oh! Millón Un millón Cien mil Un millón Cien mil Un millón Ahí está Y a tiempo Un millón Cien mil ¡Dios! ¡Salió! ¡Vamos! Hacer clip Y lo vemos Tíos Hacer clip Y lo vemos Ahí sí saqué Todas las cargas Y todo Tío Un millón Cien mil Ahí está Tíos El primer millón De la cuenta de Elda Un millón Cien mil Hay clip Para que lo veamos Qué locura Había visto ese daño Una maquinaria Con resistencia físico ¿Qué es eso? Dice Eula Un millón La acabo de meter ¿Sabes? Me da igual Me da todo igual Tíos Si sacáis clip Ahora al final Lo reaccionamos Tío Qué locura ¿Otro millón ¿Otro millón o qué, gente? Igual nos hemos quedado Sin ultis, ¿no? Pero podría caer Otro millón Ay, le tengo que matar Al main, gente Vale Se viene, ¿eh? Se viene, gente Se viene Se viene Un millón Doscientos Treinta y siete Mil No, doscientos Veintitrés mil Perdón Me he inventado el número Ahí está Un millón Doscientos Treinta mil Un millón Doscientos Treinta mil Tíos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Qué bonito Qué bonito Un millón Doscientos Treinta mil ¿Será que el Eldan Llega al millón y medio? Hombre, que si llega Al millón y medio Hombre, que si llega Al millón y medio